El concurrador y el de la supercuraduría de personas desaparecidas, y la otra es la mía, con el director del registro público de la propiedad. Unos son sobre lo que se ha comentado, de elegido patrocinio de San Pedro, y la mía sobre el registro público de la propiedad. El registro de comercio, hacer unas precisiones, vamos a hablar del supuesto rezago que se habla, que no lo hay, vamos a explicarle a los diputados cómo estamos trabajando en el registro público, la instrucción del gobernador de que estemos al día, ahorita el único rezago que traemos será lo de la semana pasada, o sea, vamos trabajando muy bien. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Anabel Martínez Arzola.